Diciembre es sinónimo de buenas ventas para el comercio, sin embargo, este 2019 fue diferente debido al estallido social. Si bien más cercano a la Navidad las ventas repuntaron, los comerciantes acusan a las autoridades de ser negligentes ante la presencia de ambulantes, lo cual según ellos afectó a los locatarios de Calle Vivar durante los días 23 y 24 de diciembre. Nosotros tuve una semana con muchas ventas, hasta el día 22, pero el 23 de diciembre cuando empezó este tema en la plaza, como las 6 de la tarde, que se intentaron quemar a los bonzos, yo sé que igual puede ser una manera de depresión y todo, pero se supone que el alcalde les dio un espacio de trabajo en el sector sur, un espacio de trabajo en el lado del cerca cementerio, entonces, y yo pasé, yo fui a comprar incluso y estaba lleno, entonces encontramos que no fue justo. También denunciaron que no había ambulantes frente a las grandes tiendas, porque Carabineros se encargó de resguardarlas para evitar posibles saqueos. Estamos muy, muy ofendidos, dolidos, porque las autoridades nos engañaron, hemos tenido reuniones con ellos, con el gobernador, con el alcalde, donde nos dijo, no se va a dar permiso, no va a haber ambulantes, entonces no sucedió así. Jugaron con la intencionalidad de nosotros, la verdad que yo represento a más de 120 locatarios, y en estos momentos nosotros vamos a agotar todas las instancias posibles por hacernos valer nuestros derechos, creo que aquí el municipio dejó de hacer su trabajo. Los comerciantes critican el caos que reinó en el centro de Iquique durante los días previos a la Navidad. Yo creo que a través de esta declaración que estamos haciendo junto con la Presidenta Laveria Ibar, estamos dando a conocer que nosotros nos utilizaron y jugaron con nuestra buena fe, porque ellos se arreglaron internamente con los grandes locales, con las grandes tiendas comerciales. Y a nosotros nos tiraron, como diciendo, anda a tirar la basura al patio de la casa, nos tiraron a todo el comercio ambulante, que para nosotros es denigrante que ocupen a esa gente para sus movimientos políticos, porque no son movimientos comerciales, son movimientos políticos, quedaron bien con ellos, pero a nosotros nos perjudicaron grandemente. La Cámara de Comercio Detallista de Iquique está preocupada por la situación que afecta a los pequeños comercios. No vemos una solución definitiva al tema de la existencia de los comerciantes ambulantes ilegales que obviamente perjudican enormemente al comercio establecido. Ellos tienen como argumento que tienen el derecho de llevar un sustento a sus hogares, pero es exactamente lo mismo que dicen los 100 o 200 comerciantes establecidos pequeños que están en Vivar y Tarapacá, que también tienen el legítimo derecho de llevar el sustento a sus hogares. Los comerciantes de la Feria Persa también se sienten afectados por el comercio informal. La situación ha ido mejorando un poco, pero demasiado lenta. La realidad es que muchos usuarios ahora el 31 de diciembre me confirmaron que dejaban locales. Entonces ha estado complicado. Además que estamos en pleno centro, la situación también con los ambulantes nos bajan considerablemente las ventas. Nosotros teníamos un poco de esperanza en el sentido de que ya no iban a estar los ambulantes, pero los ambulantes regresaron, volvieron, se tomaron las calles. ¿Y qué significa eso? De que la gente va al centro y al paso encuentra lo que necesita. Y muchas veces son cosas puntuales que necesita, se acercan acá, pero por cosas puntuales. Entonces ya nosotros no tenemos eso de que la gente venga a mirar y se entusiasma con algo y lo compra, porque están los ambulantes al paso. El problema de los ambulantes es antiguo y crece con el paso del tiempo, pues las personas que no tienen un empleo fijo o que quedan cesantes optan por vender cualquier tipo de producto en la calle para poder subsistir.